El acto de comer es algo sumamente importante en este proceso del adelgazamiento y son algunas de las herramientas que le vamos a estar explicando y enseñando en este proceso. El acto de comer comienza diciendo, come siempre sentado, masticá bien la comida, date el tiempo que se merece el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. No comas parado, te mereces darte esos 10 o 15 minutos de desayuno, esos 20 o 25 minutos de almuerzo y cena, date ese tiempo. Come con plato y cubiertos de postres. ¿Por qué? Porque con un cubierto de postre y un plato de postre tengo la impresión que como más comida de la que realmente puedo cargar en un plato más grande. Y cada vez que cargo el tenedor, la porción realmente va a ser mucho más chica de la que estoy acostumbrado. No lleves la fuente a la mesa, porque llevando la fuente a la mesa estás picoteando de la fuente permanentemente y no tenés control. Y una herramienta muy interesante que te lo voy a decir y que te va a ayudar mucho, no comas nada con la mano. Cuando digo no comas nada con la mano, te estoy diciendo nada, ni la manzana, ni la mandarina, ni la pera. Pelá cada una de estas frutas, comela con cubierto y tenedor. Porque mira que dato interesante, si dejo de comer con la mano, ya tengo asegurado por lo menos haber bajado entre el 20 y el 25% de mi sobrepeso. Más del 25% del sobrepeso de una persona obesa es por comer con la mano, porque cuando como con la mano no registro lo que estoy comiendo. Así que date esa oportunidad. Y una de las últimas herramientas, trata de evitar todos los eventos con comida. Sobre todo reuniones de amigos, reuniones familiares, porque aunque vaya con la mejor buena voluntad de que no voy a comer, la estimulación de los sentidos, la vista, el olfato, el ruido, el tacto, y dame la puntita para probar, sabemos cómo termina. Termina sucumbiendo la mejor de las buenas voluntades. Date el tiempo, te lo mereces, sos único.